Muy breve, breve pausa. Gracias Freddy por eso porque tenemos que continuar hablando de muchas cosas que están pasando en la ciudad que progresa y uno de esos temas son los policías y los bomberos. Consejal, ¿qué nos puede decir cuál es la situación actual de los policías y los bomberos? Y usted nos ha dicho anteriormente que usted quiere retener ese talento en Jailia. Sí, mira, un problema muy grande que estamos viendo en Jailia, que no es un secreto, es el problema del retiro. Es un problema que no empezó este año ni el año pasado, empezó ya hace más de 10 años. Y el problema es que con las pensiones, todos los años la ciudad tiene un deber de pagar el costo de esa pensión. Y el problema es que cuando tú paras de pagar ese costo y tú lo reduces, la contribución de la ciudad, entonces tú empiezas a crear más deuda y esa deuda tiene un deber. Entonces eso sigue creciendo y creciendo y creciendo y entonces eso es lo que estamos viendo hoy, es lo que dice el alcalde. Pero el problema es esto, el problema es que esto no se trata de, a final de tiempo se trata de los policías ni de los bomberos, esto se trata de la seguridad pública de la ciudad de Jailia. Estamos viendo mucho, ¿no? A donde bomberos jóvenes de la secundaria salen, entran al departamento de bomberos y después de dos o tres años se van. Y entonces el retorno desde la inversión de nosotros no está ahí, ¿no? Porque gastamos dinero en entrenándolos, en comiéndolos todos los errores que ellos hacen al principio y cuando ellos aprenden van a otra ciudad a donde les pagan más dinero, a donde hay más beneficios, ¿no? Hay que se fuga ese talento. Se fuga, están huyendo. Y entonces eso es un problema grande, es un problema muy grande y también lo estamos viendo con los policías, ¿no? Hoy día estamos operando no al nivel de policías o bomberos necesarios, ¿no? Bueno, esa es la verdad. Pero pienso yo, ¿no? Que si queremos una ciudad con mucho éxito, tenemos que tener los servicios muy buenos. Pero para tener los servicios muy buenos hay que tener talento. Pero todo, como dice el administrador de nuestra ciudad, como dice todo el mundo, todo viene con un costo, ¿no? Pero pienso yo que también la reducción de calidad viene con un costo, ¿no? Porque si algo le pasa a la madre mía, que Dios no lo quiera, yo quisiera a alguien con talento, con experiencia, a ir salvando la vida aquí. Exacto, que eso tiene que ver con todo lo que es la seguridad pública. Así es. ¿Y cuáles son esos planes? Últimamente hemos visto que ese es el mensaje que yo quiero que usted hoy aquí nos digan, conéctate con TFKM, ¿qué es lo que ha pasado con ese tema de las licencias? Hemos escuchado de pronto, sí, que los temas de las licencias, los negocios en Hialeah, pero ¿cuál es la situación actual y qué se está haciendo para ayudar a esos negocios? Sí, mira, yo ya yo pude ver de verdad más, como te digo, el presupuesto. Pude ver los proyectos también del Departamento de Agua y muchas de esas bombas que en este momento tienen un moratorium del condado, ¿no? En otras palabras, el condado ha dicho que estas bombas de agua, creo que son como 18 de ellos, no se pueden usar, ¿no? O no se pueden crear más desarrollo o más negocios en esa área porque las bombas no están funcionando a la capacidad necesaria. Pero yo he visto en los reportes que yo he recibido del Departamento de Agua que ya están en el proceso de arreglarlo, ¿no? Y ya empezaron ya, no este año, pero hace ya un tiempo ya que lo están arreglando. Pero es un problema muy grande porque, ¿qué pasa? Negocios nuevos, construcciones nuevas no pueden pasar, desarrollos nuevos, viviendas nuevas no pueden venir a las zonas de Hialeah en estas áreas porque el condado no lo permite, ¿no? Y entonces estamos viendo también, bueno, que hay muchos negocios pequeños que han recibido una licencia de temporada que no estaban aprobadas por Durham, por el condado. Entonces, por esa razón, estamos hoy aquí, ¿no? A donde Univision hizo un reportaje, a donde mucha gente hemos visto que no están en peligro de cerrar porque si Durham viene y dice, oye, tienes que cerrar, tienes que cerrar, ¿no? Entonces mucha gente está preocupada. Y entonces hemos visto que estas licencias temporadas también le salieron un poco costosas. 300 dólares cada cierto tiempo. Vendiendo, sí. Pero también, bueno, el alcalde ha salido diciendo que van a regresar ese dinero, sí. Y eso pienso yo que es un buen paso, ¿no?, en el camino necesario para arreglar este problema. Pero ahí es donde estamos. Yo sé en este momento, como te dije, la ciudad de Hialeah está arreglando ese problema. Pero ahora, ¿cuándo se van a arreglar todo? Eso no se sabe todavía. Pero bueno, mi prioridad se está tomando acción. Así mismo. Y una, o sea, el consejo que está en este momento es un consejo joven, ¿verdad? Pero yo pienso que, independiente, porque yo ya soy mayor, o sea, no es que no se pueda de la parte que sea adulto, sino que yo creo que lo que hay ahí en el consejo de Hialeah es sangre que no está dañada, creo yo. O sea, no solo la juventud, sino que también que ellos quieren ver un cambio, ¿no?, quieren ver una Hialeah. Hay muchos que nacieron ahí, como dice usted, que está desde bien pequeñito, en la ciudad de Hialeah. Eso que yo creo que va a tener mucho éxito en Hialeah. Y espero porque mi familia vive en Hialeah. Y entonces, todos queremos que ahí haya mucho progreso, que exista mucho progreso y que ahí el mercado se mueve a lo máximo. La mayoría, mire, yo, el negocio de nosotros está en el Doral, pero la mayoría de los clientes que nosotros tenemos es de Hialeah. Es una ciudad que... Progresa. De puro progreso. Y usted dijo que caminó Hialeah de punta a punta. Tocó puertas, fue a negocios, fue a las residencias. ¿Cuál era ese comentario general que se escuchaba de las necesidades que tiene Hialeah como tal, tanto de los residentes como de los negocios? ¿Cuál fue esa preocupación que cree usted que hay que primero tomar fuerza? Es el problema del agua. Ese es el número uno. Hemos visto que las tarifas han aumentado por una cantidad muy grande. La basura y después seguridad pública. Eso siempre ha sido los tres puntos más fuertes que yo he escuchado. Al final del día, uno tiene que recordarse que la ciudad de Hialeah tiene el pueblo, o la mayoría de gente, son gente retirada, ¿no? Gente con un ingreso fijo, y cualquier cosita, cualquier aumento, o cualquier reducción en la calidad de servicio, le afecta a ellos cantidad. A lo mejor a muchos de nosotros aquí en este cuarto no nos afecta la misma manera, pero yo como representante tengo que hacer la voz para el pueblo, ¿no? Y el pueblo ha hablado, me ha dicho los problemas, y por eso la plataforma mía era en esos problemas. Mira, cuando yo me postulé, para ser sincero, yo me postulé porque quería hacer un cambio, pero en ese momento no sabía cuál era el cambio. Entonces cuando uno empieza a tocar las puertas, conocer el pueblo, conocer cada esquina, cada calle, entonces uno empieza, entonces debe de escuchar los problemas. ¿Qué cantidad? Porque Hialeah es enorme. Yo siento que cantidad de habitantes son. Bueno, en el último censo eran como 240 mil residentes. Ahora, en el nuevo censo son más de eso, dicen que supuestamente más cerca de 300 mil. ¡Oh, my God! Y eran como 52, recordándome de los datos, eran como 52 mil unidades o viviendas, no casas, apartamentos que están en Jaén Alí. ¿Y votantes? Votantes, mira, de los 240 mil, 100 mil nada más están registrados para votar. Menos del 50%. Ese es el número. Y el segundo número, ustedes vieron, el número que salió para votar este año en la primaria eran 12 mil. 12 mil. ¡Wow! El 12% de los votantes que están registrados. ¿Y de pronto a qué se debe esa poca participación? No estoy seguro. Yo sé que para votar, especialmente en unas elecciones locales, no hay motivación. No hay motivación. No. Mucha gente sale más lo que es para las elecciones presidenciales. Presidenciales. O de gobernador. Y casi no te beneficia. Cuando es presidencial, a las personas no les beneficia tanto. Es más beneficioso cuando son locales. Claro que sí. Es un impacto más directo, ¿no? Claro. Y entonces también otra cosa que nos perjudica un poco, que las elecciones de nosotros no son como Miami Lakes. Que en Miami Lakes todas las elecciones son en años pares, ¿no? En el 2018, 2020. 20. En el año a día. En el 2017, el 19, el 21. Nunca van a coincidir con eso. O sea, por eso en las elecciones locales siempre vamos a tener un bajo porcentaje de las personas. Y en este año, bueno, ahora viene un año electoral, precisamente, donde hay que llamar a las personas para que puedan salir. Vamos a tener en el condado nuevo alcalde. Los hemos tenido muchos de ellos aquí en nuestro programa. ¿Cuál es ese mensaje que de pronto le da a la comunidad en general y a la juventud para que sean participativos en estas nuevas elecciones del 2020? Mira, creo que lo que ha pasado este año en Hialeah, de verdad, resonó con mucha gente, especialmente la generación mía, ¿no? Están viendo un consejo a donde la mayoría de los concejales tienen menos de 33 años. Entonces, estamos viendo, ¿no? Que, bueno, yo lo estoy viendo, que ahora mucha gente me está llamando a mí para ver cómo pueden estar más involucrados en lo que es la política local. Y son gente de la edad mía. Eso pienso yo que ahí empezamos. Empezamos primero con el deseo de postularnos, de tener sangre nueva, y después, si Dios quiere, esperamos que otra gente de la generación de nosotros nos siga. Eso es importante, sobre todo que sean participativos, como lo dijo Giovanni anteriormente. Es muy importante las elecciones presidenciales, pero hay que comenzar en la casa. Nuestro alrededor, nuestro patio, porque ahí es donde están las carencias y lo que hay que incrementar y poder ayudar a que toda la comunidad provera, que no solamente Hialeah, sino todo nuestro condado. Súper, súper, súper importante. Y también en el tema de la tercera edad. En Hialeah, como usted lo dijo, hay muchísimas personas retiradas con un ingreso fijo, pero esas actividades que hay que hacerles para que ellos se mantengan también agradados, ¿tienen algún proyecto ustedes para esas personas de la tercera edad? Mira, el proyecto que yo conozco ahora mismo es un desarrollo para familias de bajo ingreso, que a mí me explicaron. El número de unidades todavía no sé, yo sé que va a estar en el oeste de Hialeah, pero yo sé que eso es un desarrollo que está pasando que va a beneficiar al pueblo de la tercera edad. Yo pienso que al final del día hay que tener esa clase de vivienda, hay que tener vivienda que ayuden al pueblo, no necesariamente, como usted dijo, no tiene que ser vivienda pública, pero que sea vivienda más económica, especialmente para ese pueblo. Uno de los otros temas que he escuchado durante la campaña era la renta, la renta sigue aumentando, sigue aumentando. Entonces, si nosotros, nosotros como un gobierno, si de verdad queremos hacer más para esa población, tenemos que enfocarnos en esas clases de desarrollo. Hay que ponerle un paro un momentico a los desarrollos modernos, a donde la renta, bueno, es una propiedad privada, entonces la renta puede subir, y enfocarnos más en proyectos que de verdad le ayuden al pueblo. Y sobre todo el desarrollo, porque todas las ciudades están creciendo para arriba, para arriba están creciendo todas las ciudades, y hay que apoyar esos proyectos y tener conocimiento de cada uno de ellos. Claro, claro. Y también quiero que nos dé ese mensaje decembrino, para Jallaría, para el condado de Dey, para cualquier tipo de comunidad que nos rodea. Diciembre, diciembre es un mes bello, el mejor mes del año, por lo menos para mí, nos encanta, sobre todo aquí en CFK Young Foundation, amamos ese mes. ¿Cuál sería ese mensaje para la juventud, la comunidad en general, este mes de diciembre? Bueno, en este mes de diciembre, espero, bueno, que todo el mundo esté muy agradecido de todas las bendiciones, ¿no? Yo entiendo, y mira, a mí me ha pasado mucho durante la campaña, a donde siempre yo, cuando algo salía en las noticias, o algo salía en esto o lo otro, siempre yo estaba muy deprimido, ¿no? Muy frustrado, pero después al final del día vemos que estamos vivos, ¿no? Estamos vivos, estamos respirando, tenemos nuestra familia, y eso es una bendición en eso mismo. Entonces, yo le pido al pueblo, le pido a la gente que estén muy agradecidos de lo que tengan ahora mismo al lado de ellos, y que no se enfoquen en las cosas que no tienen, ¿no? Porque cuando piensan así, entonces ya empezamos mal el año nuevo. Entonces, les quiero agradecer a todo el mundo, bueno, el pueblo por apoyarnos nosotros, la gente que nos están escuchando también, y les prometo siempre que les voy a dar todo lo que yo pueda. Importante, muchas gracias, de verdad, por esas palabras a toda la comunidad en general, y también está invitado a nuestro evento ahora el 15 de diciembre, que voy a repetirles nuevamente la dirección, va a estar en el 1181 Northwest 58 calle, en la ciudad del Doral. Recuerden, desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde vamos a tener muchísimas sorpresas, como todos ustedes saben, para los niños, para los padres, para todos los asistentes, porque también nos encantan las sonrisas de los niños, pero también las sonrisas de los padres. No hay cosa más gratificante que ver un padre y un hijo riéndose en Navidad, por un juguete nuevo, por algo que vio en el evento, que le gustó, por ese niño que cantó, que bailó, pero despejarse de todo lo que está pasando en nuestra comunidad. Nunca va a ser nada perfecto, definitivamente, nunca va a ser nada perfecto, pero sí cada uno de nosotros podemos poner algo bueno y positivo para que sea un poco mejor. Y así mismo, como dice el Obamacare, llegó Oscar, llegó Oscar a cambiar este tema del Obamacare, y se quedó aquí en la ciudad de Miami, aquí en todo nuestro condado, y Aidy, nuevamente, danos la información de los dos teléfonos que nos vas a dar para comunicarnos con CR. Voy a comenzar con el mío. Con el suyo. Es muy importante. Ok, 786-683-2080, y el de la oficina es el 786-5330150. Y en ese tema de los seguros o los planes que también tienen para la cobertura médica, ¿no hay problema si esa persona no tiene una documentación o que no califiquen para un Obamacare? Tenemos alternativas para esas personas, incluso para aquella persona que no tiene ningún tipo de estatus migratorio, tenemos un servicio para ofrecerle, para la persona que recibe un ingreso superior, ¿verdad? Lo que típicamente no lo rechazarían porque puede comprar la póliza de Obamacare, lo que sí es que esa persona no va a ser elegible para el subsidio. Tenemos también otras alternativas de seguros médicos que no tienen nada que ver con el mercado de salud. Son pólizas privadas a un costo accesible para ellas. Es decir, que todas las personas que quieran tener una cobertura médica, no hay problema si usted no tiene un estatus migratorio, no tiene un número de seguro social, pero sí necesita cuidar su salud y sobre todo la de su familia, tiene que llamar a los expertos de CR Insurance y también los temas de los seguros dentales. Ay, lo mejor que... Cuando a nosotros nos duele una muela o nos está empezando a doler, pensamos solamente en los celos del dentista. ¿Cómo podemos nosotros evitar ese problema? Nosotros tenemos diferentes cubiertas dentales que son extraordinarias, son PPO, no necesitan ser pedido, a un bajo costo de 13 dólares por persona. Hay pólizas que incluso le dan una protección por año sin periodo de espera de 2.000 dólares para la protección dental. Pueden utilizar en cualquier parte, puede utilizar el servicio e-network y auto-network. Y lo pagó hoy, ya uno o dos días. Yo digo, ya está disponible el día siguiente, pero yo siempre digo a la persona, vamos a darle dos días, se le imprime la tarjetita de membresía y puede empezar a utilizar el servicio. Y también te incluyen limpiezas anuales. Sí, limpiezas profundas y... Correcto. Es decir que definitivamente no hay excusa, lo que hay que tener es la información correcta y llamar así. Ustedes también tienen cursos para preparar a esos futuros agentes. Correcto. ¿Tienen determinada época del año que ustedes los dan o están siempre disponibles? Todo, durante todo el año. ¿Se quedó sin trabajo? Llegué así, ahí. Nosotros vamos a ayudar con todo. Tremenda solución. Ahora en diciembre voy a comprar regalos. Claro que sí. En diciembre, durante todo el año, siempre hay regalos que hacen. Bueno, definitivamente hay que ir al One Stop CR. Muy agradecemos también a Carlos Rodríguez que desde el mes de mayo está comprometido con nosotros, con nuestra misión y sobre todo con la misión de la comunidad que hay que crecer juntos, como lo dice nuestro lema, que juntos somos más, definitivamente. Bueno, y vámonos ya, nos quedan dos minutos muy rápidos, se está pasando este tiempo. Como está pasando diciembre, como pasaron las elecciones de Jaya Lía, todo está pasando muy rápido. Pero bueno, hay que disfrutar de toda esta experiencia. Rudy, ustedes también preparan esos futuros inspectores de hogar. ¿Cómo podemos saber cuándo son los cursos de ustedes? Correcto, correcto. Sí, mira, nosotros también hacemos, como dijiste, la preparación para los futuros inspectores. Ya este año el curso está terminando ya, el que tenemos actual. Tenemos uno próximo que va a estar empezando enero 11, el próximo año. Para empezar, año nuevo, con una especialidad nueva. Enero 11, un sábado, ahí estaremos empezando. El curso, como he dicho en otras ocasiones, dura seis semanas, ¿ok? En seis semanas ya a partir de ahí se presenta a hacer el examen del Estado y todo, y ya puede empezar a trabajar como inspector, ¿ok? Es muy importante, es un curso que es relativamente barato, son 995 dólares. El curso completo, y son sábados y domingos. Excelente. Que es mucho mejor, si está, tiene un trabajo, sigue su trabajo, y sábado y domingo participa a hacer el curso, y en seis semanas ya terminamos. Ya es abujado. Y una cosa bien importante, pedir el apoyo de todos para la Fundación, ayudar a los niños, vamos a cada uno a poner su granito de arena, como dije, vamos a tratar de traer un regalito, y para el día 15 estar apoyando ahí. Así es, y definitivamente muchas gracias por la iniciativa, y también recuerde que usted no tiene que dar lo que le sobra, sino ese sacrificio, ese pequeño sacrificio que usted puede hacer, eso es lo que más vale y lo más importante. Antes de irnos, nos quedan 30 segundos, Giovanni, dinos nuevamente la fecha del evento, y muchas gracias a todos nuestros invitados. Va a ser el domingo 15 de diciembre, de 1 a 5 de la tarde, en el 101 81 Northwest, y la 58 Street, en el Doral. Así mismo, muchas gracias, muchas gracias concejal, muchas gracias Aidy, también a nuestro amigo Rudy, y a cada uno de ustedes que estuvo estos 60 minutos, en nuestras redes sociales, en su auto, con su dial 1550, o simplemente siguiéndonos en todas nuestras actividades. Me despido, con la frase de nuestro presidente fundador Giovanni Pereira, juntos somos más, y podemos lograr grandes cosas.